Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y vamos a hacer dos últimas rotaciones al banner de Vegito Blue. Tengo 6.000 cristales y he dicho, bueno, vamos a gastar los 6.000 cristales que nos quedan, cerramos con dos rotaciones más, que serían ya un total de 33.000 cristales, ¿sí? 33.000 cristales, y lo dejo por aquí. Si quiere salir, genial, porque se pondría a 3 estrellas rojas y estaría perfecto. Si no quiere salir, bueno, pues lo hemos intentado y no me quedo con la cosita de tirar un poquitito más, que me quedaba ahí con la cosita y no quería esperar. Sí, como 33, con mi gente querida y maravillosa del chat, vamos a por las dos últimas rotaciones para Vegito Blue. Ay, que sí, que sí, que sí, 33.000, de verdad, a full rojas sí, ojalá, ojalá, ¿eh? No te digo que no, ¿eh? Si empezamos así, ya te digo que no. Si empezamos así, sí que sí que no va a salir. En la tercera sale. Víctor, que sí, a ver, gaste 27.000. Voy a hacer dos más. 30, 33. No hay que tapar el skip, porque tengo todo ya. ¡Ah, mira! El Goku. Lo voy a poner aquí, lo voy a ver ahí, que está en grande. Es que ahí lo veo más chico, ahí lo veo más grande. A ver qué sparking me dan. Fue el último sparking. O sea, que digo que solamente es uno. Bueno. Subida de estrellas, nadie. Bueno, el doble raid de personaje ultra. Ah, que este señor no está a 14. Mira, 200 está power. Pues a ver si quiere subir. ¿Has visto el ratón, no? Ahí pasándolo por arriba. Creo. Doble raid son los padres. Sí, te puedes salir en cualquier step, claro. Aquí a lo mejor no. Hola a los que estáis llegando por aquí. Está bueno. La animación está bien, pero ya te asegura un sparking. Cancelamos. Cierramos aquí, no va a salir nada. Es que ves eso y te deprimes. La verdad es que sí. Pero luego de repente te sale el fake out de ultra. Y dices, hostia, hostia, hostia. Que lo vi el otro día por primera vez en mis sumos. Yo no lo había visto nunca. En mis sumos. Son los padres. Bueno, es un sparking. Que ya lo tienes asegurado en este banner, pero bueno. Vale, pues completamos la... La rotación esta con el tercer y el cuarto step. Que sería la rotación número 10. En la mía, sí. Bueno. Por favor, que no sea Black. Ni el Vegito. Solo pido eso. Ni Black ni Vegito, por favor. Por favor. Me vale esa Masu, tío. Hola, Vegetta. Va. LF. Gracias, te di 200. Se tapaba el otro día, pero bueno, mira. Si quieres subir una estrella más, no me importa. Vale, vale. Me sirve, me sirve, Trunks. Agradecida, agradecida. Y ahora el ultra aquí y me sirve también. Venga, el último, el ultra. El último, el ultra. Venga. Uf, no está 14 al menos. Bien, mira, no está 14. Claro, yo le di 200 el otro día para que subiera. Una copia más, Trunks, venga. Gratis. La gratis se tira, claro. No nos quedamos ahí. Ay, deja de pasar el ratón por aquí encima, pesa. Pochito, ¿eh? Pocho, pocho. Que sale en esta. Seguro. Ahí está mi genki espada. A mí me ha salido más genki espada. De hecho, me ha salido solamente en los banners de ultra. En el de Black en este. O sea, que lo tengo a base de 600 y 600. Que no pasa nada, Kukin. Que da igual. Bueno, empezamos la última y ya está. No comentamos esta última multi porque no hace falta. La rotación. Número 11. 33.000 cristales gastados en el banner y ya cierro. No más. Es que estamos tirando. Al señor ultra. ¿Qué tal? ¡Holy Shaman! ¡Va! Dame algo. El F. Uf, pues ya está. Yo creo que ya esperamos al último Sparking y ya. En la multi de 33. O sea, tendría que ser para la penúltima. Bueno, no hacemos que no ha pasado nada. El segundo step. Se la ha pensado cuatro años, ¿eh? Si pierdes, sales. Sí, pero... A ver, por salir puede salir igual si quiere. Por salir puede salir igual, pero digamos que si pierde te la asegura. Claro, claro, sí. Asegurado, exacto. Podría haber sido aquí, ¿no? Era la de doble raid, creo. Bueno. Pues estos son los Sparkings que nos da la animación en blue. Ojo. Vale, queda... Sí, una más y la gratis. Y ya cierro. Y ya está. Ya me doy por satisfecha. 33.000 cristales a un ultra. Bueno, pues no ha querido salir más. Pues bueno, que lo voy a hacer. A una estrella roja me lo quedo. Se lo pierde antes. Viene Vegetta. Viene alguien. No viene nadie. Fue chada, literal. Fue chada, literal. La gratis. Y acabamos. Joder. Me faltó el 33. 33.0. La gratis. Bueno, no. Déjalo. Bueno, se ha intentado. Ya está. Quería gastar dos rotaciones más. Sin más. Dolor ultra. Para que veáis que... La gente que le sale rápido... Pues simplemente es que ha tenido mucha suerte. 33.000 cristales. Y dos veces. No es fácil sacar un ultra. A ver si me vaya multi. Te la compro. Al menos mira. Te la compro. No sube a 14 todavía. Pero bueno. Se queda ¿cuánto? A 400 esta powers. Bueno, pues con Bulma. Despedimos las dos últimas rotaciones al banner de Vegito Blue Ultra. Y ya está. No he querido salir una vez más. Hubiera estado muy bien. Porque lo hubiera puesto a tres estrellas rojas. Pero se va a quedar así a una estrella roja. Que me va a venir muy bien para el PvP. Y ya está. Espero que si vais a seguir haciendo sumos. Que os salga la unidad. Con pocos cristales. Que lo podéis llevar a todas las estrellas que queráis y más. Y como siempre de verdad. Gracias por haber visto este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí. Que haya suerte en las sumos si seguís tirando. Gracias. Y hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.